Estoy en la terraza de mi casa Pero bueno, que ahora voy a ir a la playa No sé si grabaré algo con la funda acuática Tengo chocolate Bueno, da igual Me vais a ver así un poco Ayer no grabé nada porque se me olvidó Y no tuve tiempo, más que nada Y nada, que... Oye, espero grabar Mañana voy a grabar a la piscina Prefiero grabar a la piscina porque como que está un poco más limpia el agua, no sé Y porque, ay, menoscamente porque la piscina es privada Así que nada Que... A lo mejor después Voy a la bahía A bañar a mi perro I don't know Así que nada Bueno, pues nada Después ayer, bueno, hace como 6 horas Vine de la playa Me he quemado creo y todo No sé si me he quemado Pero creo que sí Tampoco me he quemado yo, pero bueno Bueno, y nada Yo estoy muchas gracias a ir a la playa Pero al final Me he arrancado Como Ileña Y nada Ahora No me he duchado Bueno, me he echado agua en plan fría En mi casa Porque ahora Bajaré a mi perro A la bahía Menos con mi madre Y lo bañaremos ahí Porque hay como... Bueno, ya lo enseñaré Hay como una piedra Que es en plan así En cuesta Cuando sale la marea llena Pero creo que ahora está baja Así que lo bajaremos Que hay como una playa que se forma Ya lo enseñaré Pero hay como una playa que se forma De piedras De piedrecitas Así que nada Pero hay como una piedra Que es en plan En pendiente así Entonces cuando sube la marea Pues te puedes En plan Te puedes Como tirar No en plan Es decir Para bañarte Es perfecto No sé si sabéis Y también están Los pórticos Que son Como en plan Como dos pies De los ángeles Pues pequeñitos Y hay mucha gente Que se tira Pero yo no me tiro nunca Más que nada Porque no me gusta La verdad No me gusta esa parte De lo que es la bahía Porque hay como Pues realmente son como Tres partes Una que son En plan Como una playa Otra que es Es que ya lo enseñaré Un día que he bajado A mi perro Me enseño más o menos Lo que La parte mía De la bahía No sé si trepa La parte de donde Más o menos vivo yo Queda cerca Y les enseño Porque es muy difícil De comprender Así que nada Me llevaré A funda acuática Porque antes Se me olvidó La funda acuática Y así Que si no Hubiera grabado Porque me hubiera animado A grabar Algo en el agua Pero ahora Cuando me bañé Pues yo grabo un poquito Con mi perro Bañándome Claro Estoy aquí En la playa En Chiringuito Voy a beber agua Que está Por aquí En la fuente Mirada Que me voy Se pone que hay agua Mirada Estoy en un Chiringuito Y nada Que me voy de vuelta Gracias 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 Gracias.